¿Qué es el satélite natural? 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 Ustedes recuerdan que la luna gira alrededor de la Tierra aproximadamente cada 28 días, entonces tenemos una luna llena cada 28 días, pero si el mes es de 31 días, pues hay un chance que se den dos lunas llenas en el mismo mes, que es el caso del mes de julio del 2015. A principio del mes y a final del mes se presenta luna llena y pues a ese hecho lo llaman entre comillas pues una luna azul, pero no la vamos a ver de color azul de ninguna forma. La luna también la observamos a veces de color rojo cuando tenemos un eclipse total de luna, es decir, que nuestra luna a la medida que gira alrededor de la Tierra en la noche se sumerge en el cono de sombra que proyecta nuestro planeta Tierra. Entonces no va a haber luces del Sol que reflejar, simplemente la luna se va a oscurecer porque está en un cono de sombra, pero se va a ver algo, se va a observar de color rojizo porque nuestra atmósfera es muy delgadita y va a permitir que la luz de todos los amaneceres de a través de seres que pasan a través de ella indirectamente la iluminen. Y como nuestra atmósfera está cargada de partículas, por ejemplo de polvo, de cenizas volcánicas, pues se va a tornar rojiza. Si hay mucho polvo se va a tornar mucho más rojiza. A veces sucede que se ve de color una tonalidad azul porque nuestra atmósfera está cargada de pronto con algunas cenizas de un gran volcán que haya explotado por el momento. De tal forma que en este momento no vamos a observar sino una luna llena, muy bonita, y que en algunas ocasiones, dependiendo si está amaneciendo o saliendo o ocultándose nuestra luna o si tenemos un eclipse de luna, la observaremos de un color diferente a su color tradicional blanco. Y una cosa, cuando ustedes detallen las fotos de los astronautas sobre la superficie de la luna, se van a dar cuenta que la luna no es de color blanco, es de un color muy oscuro, casi como la arena de nuestros mares de la costa norte colombiana. Ahí les dejo esa inquietud para que la miren.